Está meando el hijoputa todavía, puto meador Y te ha contestado ¿Ah sí? Está enfermo este niño, está enfermo Ah, que tiras un cohete, hijo de puta Me he puesto el barret con Ako, a ver qué tal va Hostia, ya están cegando, tío Ya, estoy on fire en esta, eh Dios mío Creo que en esta partida voy a estar on fire toda la partida, ojalá Me han cegado Hostia, sal Vamos, manita, vamos, manita Funcioname, manita He empezado bien Pues yo no Yo sí ¿Me intento sacar una MOAB? No, no, es que eso es muy cerdo ¿Por qué va a ser cerdo en la MOAB? Dios, no, fallo un tiro, tío Es que, de verdad No puede ser tan bueno Qué pesados son, tío Vienen por el puto medio Es acojonante la precisión que tengo Me estoy dando miedo ¿Qué es el enemigo en camino? Gizmark, tío Gizmark, era Puta multi Momento Ah, que te llaman en medio cuando está grabando Joker Voy 14-0 14-0 Bueno, bueno, bueno ¿Quieres un Oscar? ¿Eh? ¿Quieres un Oscar? Me saco Es que ahora ya No sé si campear o no Para sacarme la mierda esta Venga, venga, venga Aquí ya saco Es que estoy yendo O sea, he ido corriendo Pero ya ahora estoy No sé si Indeciso por apuntar Venga, 14-0 todavía Lleva el 20 campea Pero Se queda la mitad Coño Llevo 16, ¿eh? Estoy acojonado Me lo quiero sacar Así En un live Así O sea Estoy flipando Mierda 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 Acabo de salir en la zona A mí me están reventando Ah, mira Aquí hay uno quieto 7-0 Me quedan 3 para ¿Sabes qué es lo peor? Que te juro que no he campeado nada, ¿eh? O sea, he ido a por ellos Ah, sí, te he visto por el mapa Te he visto por el mapa Me han matado Me ha matado un Un tío nada más salir 17-1 iba O nada, da igual Vamos a sacar por el clip Que estoy inspirado Y yo queriéndome sacar una MOA El mundo está hecho a mierda Es que no sé Me hacía ilusión Así o sí Tan Tan random Son Son muy malos Te he disparado ¿Por qué no te mueres? ¿Por qué me robas De esa manera? ¡No! ¡Hay Kyuri! Le conozco del otro día Es un cerdo Y encima me comentó En un vídeo Y le dije Que había soñado con él Le dije Que había soñado con él Esperándome la inserción ¡Qué pesadilla de persona! Ya estoy, tío Que me habían dejado mis padres Que ya habían llegado ¡Asá guay! Sí Que sabe toda la vida, ¿eh? De todo el mundo No, me la ha contado Yo que sé ¡Fak Kyuri, hijo de perra! Sí, sí, sí Joder Pero ¿Cuánto tiempo has estado sin jugar? Que ya habas tenido 22-4 ¡Tú! Que he empezado 17-0 ¿En serio? Sí Casi me... O sea, iba por la MOAB ya O sea, he empezado la partida Que flipa Sin fallarme un tiro Tenía la mano ¡Guau! Calentita, calentita Y la sigo teniendo Vamos Yo estoy con el barret con Ako Probando cojo Ay, ¿por qué no doy? Es que En cuanto a punto fallo En cuanto a punto fallo No se puede Tiene que ser a Quick ¿Ves? Tienes que era Quick Puta Nunca voy a entender Por qué en los putos Call of Duty Sale dinero cuando matas a alguien, tío ¡Ah! Porque han querido ser Como los youtubers Que cada vez que matas a alguien Realmente Hay céntimos Hay céntimos en juego Mentimos no, dinero Es que tonto ¡Oh! 25-5 Hay clip ahí arriba, ¿no? Sí, 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 sí Aún no sale, aún no ¡Dios! ¿Por qué no mueres? ¿Dónde están? No te lo crees ni tú, hijoputa Pablo, muérete Vale, gracias Hitmarker, tío La maldición de... ¿Quién está la polla, coño? Cómetera ¡Oh! ¿Pero dónde estás? ¿Por qué salen ahí, tío? Qué pesado es, tío Este pavo, ¿eh? ¡Qué pesado es por los hitmarkers! Joder, muérete de una, hombre ¿Ahora qué coño me ha... Ni le he visto Oye, tío, el fake jury este Me está hinchando la polla muchísimo, tío Muchísimo Ay, que creía que era compañero, tío Porque estábamos todos juntos ahí Creo que les van a venir por la ronda Pero si es que me ciegan No sacan un triple, eh Cuidado ¡Hostia, huestido! Hombre, si ciegan... ¡El fake jury este, tío! ¡Es que es un cerdo, tío! ¡El fake jury este de mierda! ¡No, tío! ¡Era multi eso! Nada más que caen mierdas a volar ¡Vuelan cosas! Oye, el fake jury este me... Este lo mataba a hostias, tío Es que encima me comentó en el vídeo el cabronazo ¡No me lo creo, tío! ¡Qué asco! ¡Pero qué asco! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Sois basura! ¡Dejar de tirar mierdas! El pavo y el fake jury de los cojones Los dos retrasados, tío ¡Qué peor! ¡No, no, 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 no! El fake jury es 60 capelotas oficial Pero tú sabes que encima me mandó un mensaje el otro día ¡Toma! ¿Qué granadas? Pues vas a pillar Es el yo-paradise de la CIS ¡Ah! ¡Que te veo Hidmarked en toda la boca, tío! Un comentario El otro día cogí SIDA en Modern Warfare 3 Y le dije... He soñado contigo esperándome la inserción Porque es un cerdo ¡Pirando granadas todo el rato! Estoy a punto de sacarme ¿Cómo voy ahora? Estoy a puntísimo de sacarme la multi con AKOF, eh Me voy, eh Me voy El jury ese me está tocando la polla Hombre, que te está dando una buena partida ¡Coma, cabrón! ¡Qué pesado! Ahora el hijo de puta este, tío Cuidado que tenéis uno por detrás Matarlo ¿Se ha unido...? Sí, sí, se ha unido uno nuevo A tocar la polla Yo me voy a ir de aquí El jury es la maldición, ese hijo de puta ¿Es español? Sí, sí, sí Que ya te he dicho Que me puso un comentario Me dice Es que te vi Y me traen ganas de joder Me esperaba todas las inserciones del cabrón Pero se tiraba la partida entera, eh Ah, que me espera la inserción No sé ni dónde están, eh Me estoy haciendo un lío ya Medio Medio a la derecha, ¿no? No, no Sí, claro Estoy fallando No estoy No tengo el swing He perdido el swing, joder Joder, tío Está muy tocha, eh La barret con AKOF Tenéis que ponérosla Qué bate Sí, sí, sí Sí, en serio Pero que es que es muy fácil Con la barret, tío Hombre, con AKOF Con AKOF no, tío Con AKOF le quita Le quita Le añade Claro, tienen todos las barres Porque tienen el recurso de Pa, 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 pa Ese Esa es quizás Sí, sí, en la metralleta El Pablo S, tío Es que qué puto cáncer es Qué gente me va a hacer ¿Qué me pasa ahora? Es que A ver, manos Calentar, calentar Vamos allá Más vale que hayáis calentado bien Hijas de puta Hitmarker Mátalo tú No Pablo, tío Te mataba, hostia Ha sido entrar el hijo de puta ese Y yo empezar a morir Como un hijo de perra O sea, es que es acojonante Pero si es que te cargas Alguno y te piaban, tío Dios, por favor Tres disparándome a la vez a mí Estoy fallando ahora Como una escopeta de feria De esas que están trucadas Quita de medio Retrasado de mierda Huestido 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 Muérete ¿Qué coño haces? Ya hemos empezado a quejarnos todo el rato Por favor, Igam Por favor Cómetela, Yuri Ahí, que te han matado dos veces En la inserción Tómalo Cómetela Cómetela, hija de puta ¡No! Están todos, 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 todos La tenía, tío La tenía Todos, todos en la colina Todos, todos, todos Todos Dios Y Pablo, tú Tú vas al revés del mundo Todos tus compañeros En la colina Y tú tocándome la polla Con lo bien que Yuri Pa' que Yuri Tienes puto Sida Tienes puto Sida, tío Joder 45-30 de mierda Con lo bien que había empezado La puta partida Yo me quedé inactivo Tres minutos Ya que Pero es que Han empezado a cerdear Y el Dark este va con nosotros Y merece el cáncer Joder Ala El primero El primero Va con 19 bajas ¿Me vas a subir? A lo mejor Depende Es que hemos hateado muchísimo He gritado No, no 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 No